Hola a todos, en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo activar la depuración USB Es muy fácil, entramos en ajustes Una vez dentro de ajustes, entraremos en ajustes adicionales Y dentro de ajustes adicionales, opciones de desarrollador En opciones de desarrollador tenemos que buscar depuración USB Pero un momento antes, para activar opciones de desarrollador Hay que hacer un proceso para que salga en ajustes adicionales En tu dispositivo móvil seguramente no saldrá opciones de desarrollador ¿Por qué motivo? Porque hay que activarlo Y te voy a dejar otro vídeo de cómo hacerlo Sería muy sencillo, en unos 30 segundos lo puedes activar muy fácil En este caso, hemos encontrado opciones de depuración USB Marcaríamos opciones de depuración USB Y ya lo tendrías activado Para desactivarlo sería exactamente igual Lo desactivamos y fuera Aquí te va a salir un mensaje de advertencia Sale para advertirte, decirte que el proceso este tiene unos riesgos Que no sé qué